Amir Roscoff, estamos hoy aquí en Villa Fontana, porque se va a concretar este gran pesebre viviente y vemos que el Salón de la Comuna ya tiene mucho público esperando esta presentación. Sí, por suerte, gracias a Dios y a su providencia, como siempre digo, y creo que el otro día lo hablamos con vos. Bueno, llovió, pero la idea era hacerlo. Tenemos muchos voluntarios que han colaborado de distintas maneras y bueno, nos trasladamos acá y saldrá como saldrá, para Dios. Lo interesante es que hay mucha participación de los vecinos, hay chiquitos, hay jóvenes, adultos. Sí, hoy era increíble cuando empezamos a trasladar los gasebos que ya estaban armados y había que trasladarlos a pie. Y bueno, la gente empezó a salir de sus casas y todos a ayudar, incluso aquellos que no eran responsables de una escena. Y bueno, entonces hablábamos de camino, esto es Navidad, esto es caridad, esto es Navidad. Bueno, porque muchos vecinos no participan con la actuación, pero se sumaron en la ornamentación, ¿no? En la ornamentación, en voces, en prestar el jarro, en darte una idea, en acompañarte, porque por ahí no les gusta actuar o no se animan. Entonces, es acompañarte, estar ahí o viendo los detalles y haciendo ver, porque uno no llega con todo. Así que todo un equipo hay detrás de todo esto y la familia es increíble. Me decía una de las abuelas hoy, te doy gracias, dice, porque toda mi familia está acá. Cuando escuchaban los audios de que había que ayudar, se sumaron todos, dice, mis nietos, están todos. Entonces, estaba agradecida. Esto termina con artistas también que se suman y va a ser en el salón de la iglesia, ¿no? En el salón nos trasladamos, porque con esto de los gazebos ocupamos mucho espacio y para que la gente esté cómoda y allá hay sillas. Terminamos con los artistas, que es Coco Olescano, que nos da una manito, también Román Schoen y Juan Carlos Rufanach, que es un recitador, escritor amigo, que también nos hace el aguante. Y bueno, le da significado esto que no queríamos que sea tan grande, pero que sea sencillo y familiar. Y sobre todo generar este mensaje de esperanza que es tan necesario en estos tiempos actuales. Totalmente, que por ahí buscamos terapias de todo tipo y la mejor terapia está ante el Santísimo y ahí nos curamos todos. Es encontrarnos con Él y Él sabe la respuesta exacta. No hay hombre que tenga la sabiduría de Dios. Hoy es necesaria la lluvia también en los campos de nuestra provincia, aquí en la región. Y bueno, ¿se las ingeniaron para tener un plan B y poder realizarlo? No, totalmente. Hoy hablaba con un vecino que estaba con el campo, estaban cosechando, y dice que hablaban, ¿por qué no para de llover? Y él dice, no, porque es de Dios todo, todo es de Dios y por algo llueve. Y yo me asombraba y lo escuchaba. Y es así, así es. Y bueno, esta lluvia es bendecida. Noche de amor, Dios ha nacido, déjalo y por, todo es silencio y serenidad. ¿Qué van a actuar? ¿Quién me cuenta? A ver. De Pastorcito. De Pastorcito. ¿Y ensayaron mucho o no? Sí, como tres días, no sé. No me acuerdo. Y sí, ¿qué van a hacer? Van a bailar un carnavalito, ¿no? Sí, un carnavalito. ¿Entre todos estuvieron ensayando a pleno? Sí, mucho. A ver, por aquí. Pero medio distinto. ¿Sí? O sea, no es como un carnavalito. Claro, pero no va a ser al aire libre tampoco como se pensaba, sino en el salón. No, lo vamos a hacer acá. Qué bueno. Por acá en el medio ahí lo vamos a hacer. Vamos a tener que hacer aplausos entonces, ¿no? Ah, vale. ¿Cómo anda usted? Bien. A la cámara. ¿A quién querés saludar? A ver. A mi papá, a mi mamá, a toda mi familia. Ajá. Y a mi abuelo, a mis dos abuelos que están en el cielo. Ay, mi amor. Escuchame, ¿se ponen nerviosos cuando les toca hacer esto o no? Más o menos. Más o menos. ¿Y usted también? ¿Va a salir de Pastor? Sí. ¿Sí? ¿Y van a tener que bailar después un carnavalito? Sí. ¿Ensayaron mucho o más o menos? Más o menos. Pero son buenos bailarines ustedes. Sí. ¿Y usted también va a bailar? Sí. ¿Están contentos? Sí. Qué lindos los ponchos que le hicieron a los pastores. Usted se vino con un peinado especial, Pastor. Y sí, siempre me lo hago, de que soy chiquito. Qué bueno. ¿Son todos de acá? No, yo soy de Paraná, pero soy de Espinillo. De Espinillo. ¿Y te gusta participar? Sí. Contanos, ¿qué personaje vas a ser en este pesebre? Yo soy el que censa, el censista, que no tiene... No sé qué nombre, tiene algún nombre. Es el censador, digamos. Es el censador. Así que te toca censar los nacimientos, ¿no? De esa época. Sí, toda la gente que pase por acá yo la censo, especialmente, claro, los que nacen. ¿Sos de acá, de la localidad? Sí, sí, yo vivo acá, dos casas. ¿Qué te parece esto? Me gusta mucho, la verdad. O sea, se ha hecho a lo largo de los años. Va, no sé en qué. Hace un par de años que comenzó y la verdad que me gusta. Me hubiera gustado que se dé afuera, pero bueno, por las condiciones de hoy lo hicimos acá. Pero llovió, pero bueno, tuviera un plan B. Sí, tuviera un plan B. Lo bueno que lo pudimos hacer. Qué bueno. Y en tu caso también vemos soldados, ¿no? Sí, sí, me toca ser de guardia. Fue algo medio improvisado que salió en el último momento, pero sí, digamos. Y emocionado también por cómo se va dando todo y por cómo el pueblo busca, digamos, siempre tener algo para resaltar y destacar. Y bueno, pensaron en la ropa, en todo. Sí, sí, sí. No perdieron ese ímpetu de pensar en el pasado también. Tal cual, tal cual, sí. Y esta ropa en especial es prestada, digamos, de la comunidad de Espacio en Cúteres. Así que también un agradecimiento para ellos que nos dieron una mano con un par de cosas, digamos. Qué bueno. Hay gente de todas las edades actuando ahí. Sí, eso es lo que podemos destacar, que hasta los más peque pueden colaborar con esto. Hasta los más grandes. No me digas que sos Herodes. Bueno, no te digo, sí, soy Herodes de nuevo. Espero que este año me llegue la luz, por lo menos. El año pasado me vestí de Herodes, hice de Herodes, pero nadie se enteró. Bueno, pero qué lindo este trabajo en comunidad, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Un esfuerzo grande que hace toda la comunidad para festejar estos momentos tan importantes. Y si las ingeniaron para tener gaseos, para estar ornamentado cada una de las escenas, ¿no? Sí, realmente sí. Muy bien. Mucho ingenio, mucho trabajo y, bueno, esperemos que salga todo bien. A vos te gusta la actuación también. Sí. Ha tocado la escuela, siempre participan, ¿no? Siempre estamos colaborando, siempre haciendo algo. No tengo mucha vergüenza que digamos, así que, bueno, por eso hago lo que hago. Decimos a la gente, feliz Navidad y feliz Reyes Magos también. Por supuesto, felices Reyes Magos, que hoy es el Día de los Reyes y esperemos que sean todos bendecidos en este día. El Día de los Reyes y esperemos que sean todos bendecidos en este día. Gracias. 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 Gracias.